Este domingo 26 de junio el Centro Biológico Las Quebradas Fudeviol, ubicado en Quebradas, en San Isidro del General, espera celebrar el Día del Árbol. Para ello tiene previsto llevar a cabo una serie de actividades recreativas que comenzarán a partir de las 9 de la mañana con una actividad protocolaria donde se espera la participación de los integrantes de la Junta Directiva. Habrá un reconocimiento a colaboradores de Fudeviol, se asignarán árboles a fundadores fallecidos en el Sendero de los Pioneros, un proyecto que se ha venido gestando desde hace varios años donde siembran un árbol y al cual le dan el nombre de una persona como reconocimiento al gran apoyo que les han brindado. Posteriormente habrá una actividad cultural con Raquel Muñoz, a las 10 de la mañana se realizará la actividad denominada Giras al Bosque. Se hablará del proyecto de investigación, ecología y de las interacciones planta colibrí. También se hablará del proyecto Mi Árbol para la Vida que busca sembrar muchos árboles con el objetivo de enseñar a la población sobre la importancia de la conservación de los bosques. Estos árboles recordemos que también se pueden adquirir y usted estaría apoyando a la fundación también económicamente en la adquisición de más terrenos. Y además se hablará de baños de energía en la Reserva de Fudeviol. Esta actividad es abierta a toda la población, así que este domingo 26 de junio se espera llevar a cabo esta celebración del Día del Árbol.